...y a comisiones obreras. Ustedes se piensan que Rajoy tiene una varita mágica. Lo que... eso de que los empresarios puedan despedir, pagar lo que ellos quieran, eso ya empezó en el año 92 con Felipe González, que se desvalorizó la mano de obra, que la mano de obra no valía. Entonces ya los empresarios contrataban, despedían, e incluso despedían sin dar ninguna bonificación y ninguna explicación. ¿Ustedes realmente ahora le quieren cargar esto al gobierno del Partido Popular? No. Es que ustedes realmente, yo no sé dónde tienen la cabeza. Ustedes apoyaron a Zapatero una cantidad de veces. Crearon huelgas generales falsas, como la de aquel 29 o 26. Ustedes saben perfectamente a lo que me refiero. Entonces ahora quieren hacer un chantaje al Partido Popular. No, eso no es justo. No se les olvide que el Partido Popular ganó por mayorías absolutas, como siempre ha ganado. Porque ha recibido un país destrozado moralmente y descapitalizado. Y eso no se resuelve de la noche a la mañana. Esto se lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez de París. Gracias por su atención con el cifro. Gracias.